Pero esa noche no es una noche que está por allá afuera. No es una noche ajena a nosotros. Es la posibilidad de que en ese momento, cuando hay más distracciones, cuando hay más situaciones externas, que de alguna manera podemos decir que es como si estuvieran en contra de las metas que nosotros nos estamos poniendo. O sea, justo cuando quiero ser más juiciosa, justo cuando quiero hacer mejor las cosas, es cuando hay más invitaciones, hay más fiestas, hay más distracciones y digo, pero parecería como que como que las cosas no están funcionando para mi lado. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el momento en el que me puedo dar cuenta. En el que puedo reconocer qué tan fácil me distraigo, qué tan fácil me dejo llevar por las ideas de los otros, qué tan fácil pierdo mi centro, qué tan fácil se me olvida cuál era mi meta, qué tan fácil dejo de estar comprometida conmigo misma. Y en ese sentido también, qué tan fácil. Y en ese sentido también, qué tan buena relación tengo conmigo para estar consciente y pendiente de que eso que yo quiero realmente vale la pena. Pensemos por un momento, ¿cómo es de difícil para nosotros mantenernos cuando lo que queremos hacer es algo que probablemente quienes están alrededor de nosotros no están caminando en el mismo camino? Pongamos el ejemplo más sencillo. Estamos tratando de cuidar nuestra alimentación, tener una dieta más sana, o queremos perder peso, o queremos mantenernos saludables, cualquiera que sea la razón por la que lo hacemos, ¿verdad? Pero el ambiente nos está jalando hacia otra cosa. Entonces, ¿qué tan amigos somos de nosotros mismos? De nosotros mismos. Terminamos cediendo para los demás. Terminamos permitiendo que los gustos y las metas y las decisiones de los otros sean las que definan lo que yo quiero. O me hago amiga de mí misma. Y en ese invierno, que por eso empezamos en el invierno, me acompaño a mí misma en ese camino. Encontrar amigos en el verano es más fácil. Todo el mundo está afuera. Vamos a cualquier lugar, en la noche, hace calor, hay gente por todo lado, ¿verdad? Pero encontrar amigos en el invierno cuando hace mucho frío y cuando tú quieres de todas maneras salir a hacer ejercicio en la mañana cuando hace frío, es mucho más difícil, ¿verdad? Entonces, ese fue un poco el sentido de por qué empezamos este ciclo en la entrada del invierno. Luego tuvimos una llamada adicional que hicimos al inicio del año. Esa llamada la hicimos con el propósito de que empezáramos a mirar, ok, dentro de esas dificultades que hemos encontrado para crecer dentro de esas oscuridades que hemos podido ver, vamos a empezar a mirar también la otra cara de la moneda. Y la otra cara es, vamos a mirar lo positivo. ¿Cuáles son las cosas que tengo yo que son mi potencial, que es un potencial único, que es el potencial que se me facilita y que muchas veces, como decíamos en esa llamada, por estar pendientes de tratar de ser alguien más o por tratar de hacer algo que no soy, entonces pierdo la oportunidad de ser quien yo soy. Otra vez, pongamos un ejemplo muy sencillo. Probablemente mi fortaleza sea hablar con los grupos. Entonces, hablo con los grupos, me conecto fácil con la gente, pero estoy pensando, esta otra persona está haciendo un ejercicio físico súper fuerte y a mí me encantaría hacerlo como esta persona. Entonces, en lugar de desarrollar mi potencial de hablar con la gente, de hacer lo mío y de volverme suficientemente fuerte en eso, lo que hago es que empiezo a quitarle valor a lo que yo hago, a ponerle más valor a lo que hace el otro. Y en esto, al no poder entrar en un espacio en el cual yo me siento feliz, yo me siento complacida con la persona que soy, lo que hago es estar mirando hacia afuera, estar tratando de alcanzar una meta que no la voy a poder alcanzar porque no estoy partiendo de una base sólida. ¿Y cuál es la base sólida? La buena relación conmigo misma. La base sólida va a ser que si yo voy a salir a aprender algo nuevo, pueda entrar a ese algo con la idea clara de que yo tengo unas habilidades, de que yo soy capaz de ciertas cosas. Porque si entro pensando que lo que yo hago no es valioso y lo que yo hago no es bueno, entonces simplemente lo que me va a pasar es que estoy poniendo todo el valor en el otro, no puedo ver un valor en mí misma. ¿Qué pasa cuando no veo un valor en mí misma? ¿Cómo me siento? ¿Alguien se siente súper bien? ¿Alguien quiere poner un 5 que se siente súper bien cuando no está bien? No, ¿verdad? Parte de la felicidad es tener una buena relación con nosotros mismos. Si tenemos una buena relación con nosotros mismos, que de paso somos la persona con quien vamos a estar por el resto de nuestras vidas y con la que hemos pasado toda la vida hasta donde estamos en este momento. Entonces, seguramente va a ser mucho más fácil que nos desarrollemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Miramos esa parte positiva, ¿verdad? Revisamos cómo yo tengo una habilidad y parto de ahí, parto de esa fortaleza de reconocer eso que me hace especial, eso que los demás admiran, eso que los demás reconocen. Y entonces, desde ahí, yo puedo enseñar, puedo compartir, puedo disfrutar lo que hago y eso me va a dar mucha más seguridad y poco a poco me voy a ir acercando a esa otra meta que quiero. Pero me acerco con una autoestima elevada, me acerco con una sensación de bienestar con la relación conmigo misma, en lugar de simplemente acercarme desde un espacio en el cual estoy rechazando lo que soy y admirando al que está afuera. No tiene nada de malo admirar al otro, pero no nos olvidemos que muchas veces por admirar al otro, lo que hacemos es que nos olvidamos de nosotros mismos. Y en ese admirar al otro, a veces nos comparamos, nos hacemos daño, nos ponemos por debajo y nada de esto nos ayuda en nuestra evolución. Nada de esto nos ayuda a lograr nuestras metas, a sentirnos mejor, a valorarnos, a sentir que vale la pena luchar por eso que queremos. Sino que todo lo contrario, es la sensación de que a esta persona que se le da esto también, pues que lo siga haciendo, que siga triunfando, que siga creciendo y yo me quedo con mi historia que cada vez la voy viendo más pequeñita porque no le doy valor. Entonces pensemos en eso, la primera persona que puede reconocer los valores que nosotros mismos tenemos, somos nosotros. Y si nosotros no reconocemos esos valores, entonces es mucho más difícil que al ponerlos afuera, los vayamos a poner como lo que son. Muchas veces las personas dicen, oh sí, yo sé hacer esto, pero no es nada difícil, ¿verdad? Y uno voltea a mirar lo que le muestra y dice, por Dios, ¿cómo que no es nada difícil? Me tomaría años aprender a hacer lo que tú estás haciendo. Pero si la persona no le está dando el valor, ¿cómo no lo está mostrando a nosotros? ¿Cómo lo está compartiendo con nosotros? Ahora, piensen en ustedes, piensen en sus acciones, piensen en los pensamientos que tienen. Ah, es que yo tengo esta idea. Esta idea me parece que puede ser una idea muy buena. Pero antes de compartirla con el otro digo, no, 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 pero es que yo no soy la de las ideas. A mí no se me pudo haber ocurrido algo tan bueno, ¿verdad? Y antes de que florezca esa semilla, porque el título de la charla de hoy es esa, sembrar semillas pequeñas para recoger frutos grandes. Antes de sembrar esa semilla pequeña, ya la estoy sacando. No le estoy dando la oportunidad de tocar la tierra, no le estoy dando la oportunidad de echarle agua, de cuidarla, de nutrirla, sino que simplemente dije, no nos sirve. Entonces, tengo una idea pequeña, tengo la ilusión de algo que me parece que es, que es nuevo y que me puede funcionar, pero no lo pongo en práctica, porque antes de sembrarlo, ya lo estoy rechazando. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta de esto, porque muchas de estas ideas, muchos de estos proyectos son cosas de las que probablemente nadie más se entera. Estos son procesos internos. Esta es la conversación que mantenemos nosotros con nuestra propia mente. Y entonces, si no estamos poniendo esa semilla afuera, si no estamos permitiendo que nadie la vea, ¿cómo vamos a saber si realmente va a funcionar o no? Es increíble, por ejemplo, cuando vemos un árbol. Y siempre invito a que hagamos el experimento. A los que les guste comer papaya, pongan unas semillas de papaya en la tierra y después de unos meses van a ver unas plantitas un poquito más largas, van a ver unas que apenas se enteraron, que las sembraron. Van a ver otras que van a ser mucho más grandes, mucho más fuertes. Entonces, de la misma manera, como todas las semillas no van a crecer al tiempo, así les demos el mismo cuidado. Todas nuestras ideas, todos nuestros proyectos tampoco crecen al tiempo. Y una de las dificultades más grandes que tenemos es que nosotros queremos saltar a los procesos y verlos terminados. Queremos que sea mágico, ¿verdad? El Miracle Growth que le ponemos a las plantas y ya. Aquí tengo un ejemplo que me ha acompañado ya desde principio de año. Aquí está esta plantita que tiene un poquito más de un año, 13 meses. Pero para que esté como está ahorita, tuvo que recibir agua una vez a la semana, un poquito de agua todas las semanas. Visto así, suena fácil, porque les digo, es simplemente esto. Todo lo que hice fue ponerle esto a esto durante un tiempo y ya está. Tienes horquillas. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La diferencia es que cuando vemos los palitos secos, que cuando vemos las ramas secas, nosotros la botamos, la dejamos de lado. ¿Verdad? ¿Cuántas han botado una orquídea? Por ahí veo una mano de Carla. María, gracias. Creo que muchos. Maggie. Casi todo el mundo. Y esto es simplemente un experimento, un experimento para acostumbrar a la mente, a que nos demos cuenta de la realidad. Y la realidad es que nosotros tomamos la semilla, la cuidamos un ratito y luego la botamos porque no nos dio papayas, manzanas, duraznos en dos semanas. No me dio orquídeas en seis meses, ya está, la boté. En ese momento, las flores ya tienen, están desde el principio de este año, o sea que ya van a cumplir como tres meses. Así que vamos viendo cómo en la medida en que vamos cuidando de la semilla, y ahorita vamos a ponerlo en términos psicológicos. en la medida en que vamos cuidando de la semilla, vamos a tener un resultado. Pero para que podamos llegar ahí, primero tenemos que mirar cuál es la naturaleza de la mente. Resulta que la naturaleza de la mente es muy inquieta. La mente es activa todo el tiempo. Lo más difícil de hacer es tener la mente quieta, en paz. Por eso los grandes meditadores nos dicen que si podemos meditar por un minuto, pues ya lo logramos. O sea, si por un minuto podemos tener la mente quieta, centrada en un solo pensamiento, entonces ya estamos en un nivel fabuloso. ¿Cómo será de edificio? Porque esto es como si quisiéramos tener una hoja de un árbol quieta, en medio de un día con mucho viento. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, a los que les gusta tomarle fotografías a la naturaleza, se habrán dado cuenta lo difícil que es. Cuando de pronto se nos ocurre tomarle una foto a una mariposa y mientras le vas a tomar la foto, mientras tú te acomodas, la mariposa ya se fue. ¿Verdad, Maggie? Le vas a tomar la foto al pajarito y el pajarito ya va por allá, quién sabe dónde. Esa es la naturaleza de la mente. A un niño, mira, dice Paloma, lo mismo, ¿verdad? A Carla le consta cómo es de fácil que los niños se pongan al frente para una buena foto, ¿verdad? Muy difícil. Entonces, esa es la naturaleza de nuestra mente. La mente es juguetona, la mente se inquieta, la mente le gusta el movimiento. Y entonces, frente a esa necesidad de movimiento y de actividad, cuando nosotros decimos, voy a sembrar una semillita pequeña y la voy a cuidar. Voy a cuidar este palito que supuestamente me va a dar orquídeas en un año. La mente dice, pero por favor, si sale más fácil, simplemente botar esta e ir a comprar otra. ¿Verdad? Lo puedes hacer, pero no haces el trabajo de entrenar a la mente, de enseñarle que es la constancia y la disciplina la que nos va a permitir un resultado. ¿Cuántas veces entramos en disciplinas y nos duran por un ratico? Entonces, la disciplina es, ahorita, dentro de muy poco, va a empezar toda la fiebre de estar preparados para el verano, ¿verdad? El cuerpo listo para el verano. Entonces, empezamos muy juiciosamente porque en el verano nos queremos ver bien. ¿Qué pasa en el invierno? Nos vemos como osos cibernantes, ¿verdad? Se nos olvidó completamente la meta. Ya no nos quedó la ropa, ya ni nos acordamos que estábamos tratando de buscar. Entonces, lo más importante en todo este proceso es darnos cuenta que lo que va a ser permanente durante todo el proceso es la naturaleza de la mente. Entonces, lo que tenemos que aprender a entrenar y con lo que tenemos que empezar a trabajar y a familiarizarnos es con que la mente nos va a decir no o la mente nos va a decir eso es muy fácil. Porque eso es lo otro, cuando te encuentras, por ejemplo, una dieta que te dice simplemente deja los carbohidratos y deja de comer a 10 horas y vas a ver resultados. Entonces, la mente dice no, no, porque toca comer esto y hacer aquello. Entonces, lo haces por un par de días hasta que la mente con su inquietud te saca de tu centro y tú dices, ves, no funcionó. Y no funcionó, ¿por qué? Porque no lo hiciste. Ahora, si nos mantenemos, por eso hablo de semillas pequeñas, si nos mantenemos con un foco, una cosa, simplemente una, no pensemos en cosas complicadas. Porque generalmente estamos, como les decía antes, habituados a pensar en lo complicado, lo grandioso, lo increíble. Entonces, yo quiero ser fenomenal. Esa es mi meta, ser fenomenal. Y después empiezo a decir, bueno, y eso de ser fenomenal, ¿cómo se hace? Y voy llegando a la conclusión de que no es tan fácil. Y en la medida en que me doy cuenta que no es tan fácil, lo abandono. ¿Se pueden dar cuenta? ¿Encuentran ejemplos en sus experiencias en las que esto ha pasado? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Pueden poner un uno si es así? O levantar una mano que veo por ahí. Vemos varias manos de acá. Nos pasa todo el tiempo. Entonces, empezamos algo. ¿Y cómo es de fácil dejarlo? Y lo dejamos simplemente porque la mente nos dice, es que hay otro camino. Bueno, hay otra forma. Hay otra posibilidad. Resulta que a mí me encanta el cuento de Caperucita Roja porque es muy profundo. Caperucita se va a ir a visitar a la abuelita y entonces va por su camino. Sabe lo que tiene que hacer. Tiene su meta, pero viene el lobo. El lobo de la mente y le dice, ven por acá, que hay un camino más corto. ¿Y qué hace Caperucita? Caperucita con su mente dice, por supuesto, vámonos por el camino más corto. Se me olvidó para dónde iba, se me olvidó mi meta, se me olvidó mi objetivo, se me olvidó la claridad que tenía. Y entonces me voy con el primer lobo que me dice que me vaya para otro lado. ¿Qué le pasa cuando llega a la casa de la abuelita? Bueno, ustedes ya lo saben, se la comió el lobo, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos come el lobo? Porque sencillamente nos distraemos, hacemos otra cosa y cuando llegamos a donde queríamos haber llegado, nos damos cuenta que estamos perdidas. Nos damos cuenta que estamos en el lugar equivocado completamente. Y que nuestra historia podría haber sido muy, muy diferente si hubiéramos seguido el camino que llevábamos. Pero como el camino de la aventura, ese camino emocionante que me ofrece el lobo, que me dice, mira, este es más cortito y es un camino que casi nadie conoce. Como el camino de los remedios mágicos a todos los niveles, en lo terapéutico hay muchos remedios mágicos, fin de semana de volverte increíble, fenomenal, fin de semana de convertirte en la persona con abdominales que no tienes, ¿verdad? Y eso nos distrae. Y nos preguntamos, es increíble que todavía siga ocurriendo cuando sabemos que no es posible. O sea, ¿cómo es de ingenuo a la mente para que ese tipo de cosas todavía existan? ¿No les parece curioso pensar en esas cosas? ¿No les parece que es muy interesante darnos cuenta cómo hay cosas que sabemos que no funcionan? Tenemos absoluta claridad de que no funcionan. Pero sin embargo, siguen estando presentes en el mercado. ¿Por qué? Porque el lobo sabe que Caperucita va a caer en la trampa, por eso. Entonces, somos nosotros con esa claridad de metas, con esa claridad de conceptos, con esa claridad de disciplinas, los que podemos hacer la diferencia entre perdernos y volver otra vez a la meta. ¿Cuántas veces? Porque esto es como cuando la gente habla de dejar cualquier vicio que sea muy negativo para ellos, ¿verdad? Y te dicen sí, por supuesto que sí. Es muy fácil, lo puedo hacer. Lo he hecho cien veces, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que bueno, que lo sigues haciendo, lo vuelves a coger, lo vuelves a dejarlo. Y vas y vienes, pero no estás comprometido con el quedarte. Lo más difícil de todos los procesos es no solamente lograrlo, sino mantenerlos. Y sobre todo, mantenernos cuando el resultado no es evidente. Sobre todo, mantenernos, y esto creo que en el trabajo de ustedes lo ven muchísimo, de la mayoría de los que están en la llamada, como por ejemplo, mantenerse en el invierno es tan complicado. Y es tan complicado, primero, porque no traes un ritmo. Si empiezas tu ritmo ahorita, que es la invitación que les estoy haciendo, esta es la primavera. Acabamos de terminar el invierno. Vamos a entrar en la primavera este domingo. Y entonces, vemos cómo la naturaleza empieza a poner afuera lo mejor de sí. Las semillas que tenía guardadas en el invierno están floreciendo ahorita. Y las que queremos sembrar, este es el momento de sembrarlas si queremos ver resultados más adelante. No sembramos en el invierno. No sembramos en el hielo. Entonces, ¿qué pasa? Que llega el invierno y se baja completamente el ánimo. ¿Por qué? Porque no he mantenido una rutina durante todo el año. Me va a costar mucho más trabajo volver a iniciar en el invierno cuando no tengo ni la disciplina, ni he hecho mis seguimientos, ni he hecho mis tareas, cuando realmente no he cultivado una relación conmigo misma con respecto a mi meta. Entonces, llego a un punto donde me siento perdida. ¿Y la ilusión cuál es? La ilusión es ojalá se acabe rápido esto, se acaben las fiestas, se acabe el año y empezamos un año nuevo, ¿verdad? Empezamos un año nuevo con unas metas claras, con unas ideas bastante definidas de lo que sí queremos hacer esta vez, pero después nos encontramos con el lobo y se nos olvida para dónde íbamos. ¿Y cuántas veces vuelve y nos ocurre lo mismo una y otra vez en todos los niveles de nuestra vida? Entonces, parte de la meta es que nosotros empecemos a darnos cuenta. Hay unos ciclos, repetimos unos ciclos. Repetimos unos ciclos permanentemente. Y en la medida en que no nos demos cuenta, estos ciclos simplemente nos llevan y hacen que nosotros vayamos rodando, vamos dando vueltas en círculos y no podemos realmente llegar a metas nuevas, no podemos subir a un nivel diferente. Nos quedamos como en un carrusel. Y ese quedarnos en un carrusel es simplemente un no poder ver cómo es que seguimos repitiendo los patrones guiados por una mente inquieta, guiados por una mente que a veces dice ¡Ay, no, hoy no quiero! Y nosotros decimos ¡Ah, ok, está bien! Guiados por unas emociones que a veces no están alineadas con lo que queremos. Este es un tema mucho más profundo porque tiene que ver con nuestro propio bienestar emocional, con nuestra autoestima, con dolores emocionales que podamos tener del pasado. A veces creemos que no nos merecemos cosas. Y esas cosas pueden estar mucho más profundas en nuestro ser y detenernos. Ahora, la invitación es empecemos a hacer lo mejor que podamos hacer para cuidar las semillas de nuestros planes, de nuestro bienestar, de lo que nosotros consideramos que es lo mejor de nosotras mismos y mismos. No he visto señores, pero por ahí deben haber algunos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos vamos dando cuenta de esta repetición? Esto es lo más importante. Y por eso ese llamado hoy. Porque empezamos a darnos cuenta, ok, llega el invierno, todo el mundo se olvida de sus metas. Si la meta es estudiar, no, no, porque ahorita hay muchas fiestas, hay muchas reuniones, hay muchos viajes, ahorita no puedo estudiar. Si la meta es perder peso, pues menos porque con tanta fiesta no se puede, y con tanta comida ahorita menos. Si la meta es, no, es que voy a trabajar en mi relación de pareja, pero después, porque es que ahorita estamos visitando a los suegros y viene la familia de ella y la de él. No, después. ¿Verdad? Entonces, piensen cómo el final del año siempre es casi que una excusa perfecta para todo lo que se nos ocurra. O sea, si no queremos seguir avanzando, el final del año nos da la excusa perfecta para que no lo hagamos. Ahora, si queremos seguir avanzando, aún sabiendo que eso nos va a pasar y haciendo ese reconocimiento, entonces simplemente lo que decimos es, ah, un momentito, esta es la etapa de fortalecer. Esta es la etapa donde voy a trabajar con más disciplina. Esta es la etapa en la que tengo que estar mucho más enfocada en mis metas, mucho más enamorada de mí misma y de lo que hago para no fallarme, para realmente comprometerme conmigo. Sí, va a haber fiestas, sí, va a haber reuniones, sí, van a haber un montón de cosas, sí, la gente va a estar distraída. Pero si yo también estoy distraída, entonces, ¿qué hacemos? Si yo también estoy distraída, entonces mi meta se me va a desaparecer. Y piensen cuánto tiempo perdemos constantemente cuando perdemos la meta y volvemos a empezar. ¿Sí? ¿Y cómo nos conectamos con nuestros propios ciclos internos que a veces son imaginados y a veces son ayudados por situaciones externas? Ciclos en los que decimos ya hoy es 18, pues no, este mes ya no hice nada. Entonces simplemente mejor me espero a que venga el próximo. ¿Qué estoy haciendo con este tiempo? ¿Cómo lo estoy utilizando? Porque realmente el tiempo va a pasar quieras o no quieras. ¿Vas a hacer uso de él o no? ¿Vas a aprovecharlo o no? Está en tus manos. Esa es tu libertad. Ese es tu poder que nadie te puede quitar. Pero muchas veces simplemente decimos como ya no hice nada, pues ya mejor no hago nada. Ya mejor me espero al próximo mes. O ya mejor me espero al verano. O mejor cuando me cambie de casa. O mejor después del cumpleaños. O mejor, ¿verdad? Cualquiera que sea tu idea de un ciclo. Porque es que nosotros nos aferramos a los ciclos sin darnos cuenta y ellos terminan rigiendo nuestras vidas. Entonces decimos cuando termine esto entonces voy a empezar. Y porque cuando termine eso vas a empezar a cuidar tu salud, por ejemplo. Alguien puede tener una cirugía y dice oh, antes de la cirugía me voy a cuidar. Pero unos por ahí unos tres días antes. La pregunta es bueno, ¿por qué no te cuidas un mes antes? Es más, si te hubieras cuidado más probablemente ni siquiera tendrías la cirugía que vas a tener. Pero no vemos esos ciclos. No los entendemos. No nos damos cuenta que de alguna manera estamos todo el tiempo metidos en esos en esos ciclos. Somos parte de esas ruedas que están girando. Pero que si nosotros no elegimos dónde parar esa rueda y dónde decir no momentito mi ciclo yo puedo empezar mi ciclo todos los días. Lo puedo empezar en cada momento. Lo puedo empezar ya. Entonces no he hoy no he saludado a mi señora linda Emma la voy a saludar. Acabo de empezar un ciclo. Ya está. ¿Qué es eso que no he hecho y digo oh no no pero cuando termine o mañana o no lo puedo hacer ya. Si está disponible para mí ¿por qué voy a esperar? ¿Verdad? Pero muchas veces decimos no 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 es que voy a voy a cuando le dé su regalo de cumpleaños le voy a decir lo importante que él es para mí en mi vida. cuando terminemos el mes entonces voy a hablar con mi equipo. Cuando lleguemos de las vacaciones entonces vamos a planear todos esos ciclos en muchas ocasiones lo que hacen es ayudarnos a posponer. En lugar de que nos ayuden lo que estamos haciendo es simplemente correr las cosas y no nos damos cuenta. Imagínense si podemos mantenernos atentos y despiertos todo el tiempo y vamos a estar cuidando esa plantita esa semilla primero esa semillita pequeñita pequeñita después esa plantita bien pequeñita bien pequeñita y luego con el tiempo se convierte en un árbol porque el nombre de esta charla era semillas pequeñas o es perdón semillas pequeñas frutos grandes porque después de que tú ya has trabajado mucho tiempo en la semilla el fruto se hace grande y tú ya no tienes que hacer nada ya funciona si es un hábito ya es un hábito que adquiriste y al principio era un esfuerzo enorme decidir qué es lo primero que tomas en la mañana cuando te levantas y al principio era un esfuerzo inimaginable decías no es que tengo que poner una alarma es que tengo que prepararlo desde la noche anterior es que tengo que poner todas las cosas al frente para verlas porque si no no me acuerdo no me gusta no me sabe no me parece todas las disculpas y empiezas a hacerlo te empiezas a sentir bien y con el tiempo lo necesitas y se te vuelve parte de tu naturaleza entonces ya no tienes que trabajar ese ya es un árbol y es un árbol grande que empieza a darte frutos sin que tú tengas que hacer mucho esfuerzo lo mismo ocurre con cualquier otra área de la vida empiezas a cambiar tus hábitos de comunicación empiezas a evitar palabras negativas empiezas a sumar palabras positivas y al principio te va a costar un trabajo increíble te vas a tener que morder la lengua muchas veces al día al final del día te va a doler con el tiempo va a ser parte de tu naturaleza va a ser súper sencillo como cuando aprendemos otro idioma al principio nos cuesta y tenemos que repetir las palabras una y otra vez para que medio nos suenen parecidas a como debería ser después después hablamos y ni siquiera tenemos que pensar en ello ¿verdad? entonces pensemos cuántas cosas de nuestra vida cumplen exactamente ese mismo patrón y cómo es difícil para nosotros reconocer ese patrón darnos cuenta que es algo que está rigiendo nuestra vida permanentemente y que si nosotros tomamos conciencia sobre ello y tomamos las acciones necesarias empezamos a hacer cambios dramáticos ahora ¿cuál es el problema? el problema es que yo no los estoy invitando a un milagro no les estoy diciendo que dentro de dos o tres días van a haber cosas increíbles fabulosas les estoy hablando de procesos y siempre cuando sobre todo cuando hago trabajo a nivel individual es algo que le digo a la gente todavía no he encontrado la varita mágica la sigo buscando llevo como unos 30 años buscándola no sé si exista pero hay que seguir buscándola pero si conozco los procesos y los procesos funcionan y el proceso de cuidar de ti misma y ver cómo con los años estás saludable y empiezas a ver a otras personas que tienen tu edad y que probablemente no están en las mismas condiciones tuyas ahí es donde empiezas a ver esas frutos grandes en el caso de ustedes ninguno no creo que ninguno se haya hecho presidente en un fin de semana creo que es matemáticamente imposible creo que no hay ninguno y si hay uno por favor corríjame levante la mano lo queremos conocer verdad no hay alguien que haya perdido 30 libras en un fin de semana y haya conseguido abdominales verdad no sería muy bonito sería fabuloso dónde está esa varita mágica porque esa es la que todos estamos buscando sin embargo por buscar esas ilusiones y por estar distraídos con esas soluciones fáciles así como le pasó a Caperucita nos nos comen lobo por no tomar el camino largo el camino de persistencia de disciplina de trabajo incondicional que al principio es difícil pero que después créanme en el área que sea en el área que sea las personas que hacen montañismo por ejemplo cuando empezaron te van a decir súper difícil súper complicado subir una montaña dos tres horas ya terminan muerto no tienes nada de energía cansado tres días no te puedes mover después de un tiempo de seguir practicando y de seguir entrenando constantemente suben y bajan la montaña en un día sin problemas y al otro día están listos para hacer lo mismo con cualquier actividad entonces todo esto nos va poco a poco apuntando a un reconocimiento de cómo nosotros perdemos la posibilidad más grande que tenemos como seres humanos que es la libertad para autodiseñarnos a diario para elegir con cada pequeña elección que estoy haciendo estoy poniéndole agua a una semilla cuidándola o descuidándola y muchas veces no nos damos cuenta y entonces la semilla de la televisión está grande gorda con unos frutos así increíblemente gigantes la semilla de la mala comunicación la semilla de la pereza de no querer ejercitarnos de no querer trabajar en nuestros propósitos ¿verdad? el no hacer también es un hacer y eso se nos escapa pensamos que ah no no simplemente no lo miro imagínate que tenemos un jardín entonces decimos oh mira aquí están todas estas plantas feas no no me gustan no las miro bueno si no las miro van a seguir creciendo y el jardín se te va a llenar de árboles indeseables y cuando se te llene de árboles indeseables y te asustes pues no te sorprendas asústate sí porque es normal pero no te sorprendas porque los viste crecer y no hiciste nada al respecto entonces es el mismo proceso es darnos cuenta todo el tiempo quieras o no estás tomando una decisión lo que les decía Carla al principio de verdad felicitaciones que lindo que se estén dando la oportunidad de un aprendizaje que espero de corazón les sirva lo pongan en práctica y no se dejen engañar del lobo no pierdan el horizonte no pierdan su capacidad de estar conectados con su meta porque todo en la vida puede convertirse en una meta desde mantener tu casa organizada y decir me da lo mismo poner las cosas en un sitio o en el otro verdad entonces mejor las pongo en el mismo sitio y así me queda más fácil y la mantengo organizada ahí está una pequeña meta ya está o puedo decir la meta de trabajar con la gente de contactarlos de estar pendiente de los otros si eso es realmente lo que quiero entonces ¿cómo lo voy a hacer? y reconocer que hay cosas que nos cuestan más trabajo y hay otras que se nos dan más fácil trabajar con aquello que se nos da más fácil para sentirnos bien para poderlo compartir con los demás para poderle sacar provecho y desde ahí acercarnos al aprendizaje de lo que no sabemos entonces este momento es muy muy especial para los que los que son amigos en el Facebook mis amigos del Facebook y los que me siguen en mi página habrán visto que cada mes trato de poner y digo trato porque soy humana es una de mis disciplinas una de mis disciplinas es yo trato de poner una nota porque quiero que todos los meses darle una semilla a la gente para que ojalá esa semilla se mantenga en sus mentes y les ayude a iluminar el camino de estar centrados en sus mentes y en su autocuidado entonces como les decía estamos hoy es la luna llena tengo que hacer la tarea más tarde ya la verán y el domingo perdón entramos en la primavera entonces como aprovechamos este momento para sacar todo lo que nos necesitamos por ahí hay una canción muy bella que dice hay que sacarlo todo afuera como si fuera primavera entonces sacamos todo sacamos todo lo lindo que tenemos sacamos lo que no es tan lindo y esto que no es tan lindo de verdad que de eso me quiero quedar que de esas semillas quiero seguir cultivando pero que lo hagamos de manera consciente no que se nos pase otro año ¿verdad? entonces tenemos la cocina llena de snacks que no son saludables y entonces nos da hambre y vamos y nos comemos una cosa llena de harinas de dulces y después decimos qué raro no sé qué me está pasando me está cambiando el cuerpo debe ser los el descongelamiento del del polvo ¿verdad? quién sabe qué cosa rara será revisamos todos nuestros patrones de vida cuáles son las cosas que estamos haciendo en el día a día y de eso que no nos gusta qué es lo que voy a sacar reviso luego todas las cosas positivas qué es lo que me gusta me gusta que que soy una persona constante en estas áreas que soy disciplinada o que soy activa comunicativa lo que sea que para mí represente una cualidad por eso es que es muy importante ser amigas de nosotras mismas para poder ver esas cualidades si no no las vemos decimos es que lo que yo hago es importante pero no tanto entonces sí yo soy buena en esto pero no soy la mejor bueno no soy la mejor pero soy lo mejor que puedo darte porque la competencia siempre debe existir pero sobre todo la competencia con nosotras mismas la competencia de decir hoy soy mejor que ayer pero no tan buena como mañana algo que siempre le repito que es tener esa expectativa emocionante de lo que vamos a hacer dentro de 10 o 20 años y estar felices de poder conocer a esa persona que vamos a ver en 10 o 20 años wow si ahorita estamos haciendo este trabajo imagínate en 10 años vamos a ser todavía mejor y en 20 wow pido una cita para hablar conmigo que rico en lugar en lugar de decir como voy no quiero ni verme dentro de 20 años ¿verdad? entonces es una invitación invitación busquemos las mejores semillas saquemos las flores permitámonos poner afuera lo mejor de nosotras mismas y empecemos a reconocer una disciplina del cuidado de esas semillas yo sé que la palabra disciplina no nos gusta rutina un diario hacer porque recuerden o haces o no haces pero eso tiene un impacto si no hacer no tuviera impacto sería fenomenal porque uno diría simplemente no hago y ya está ¿verdad? pero es que ese no hacer también impacta entonces una invitación linda a que cuiden esas flores cuiden esas semillas vamos a ver cómo nos va con los primeros frutos del verano entonces abrimos para preguntas Carla ok déjame permitirles que puedan hacerse voy a quitar mute voy a volver a poner mute te vas a tener que volver a quitar de mute ok ok si alguien tiene una pregunta pueden quitar paloma adelante paloma yo siempre tengo preguntas para Olga me encanta este bueno estaba hablando usted de los procesos y en mi proceso particular sobre las metas sería que me funcionara estaba yo pensando en eso dije bueno y si me hago metas pequeñas todos los días una pequeña meta me funcionaría o sea es algo que me me quedé me quedé con esa pregunta ok no no te quedes con la pregunta vamos a encontrar la respuesta mira lo más importante es que nos demos cuenta que cuando pensamos en esos frutos grandes no pensamos en los pequeños y resulta que por ahí dicen que el diablo está en los detalles entonces dejamos de lado todas las posibilidades que tenemos para hacer cosas pequeñas para hacer pequeños crecimientos porque estamos pensando en el momento en el que seamos capaces de hacerlo grande por acá creo que tengo algo a mano ya les voy a mostrar algo que tengo muy a mano porque es una forma de recordar eso aquí está mira y parece que no verdad pero vamos a hacer un experimento lo voy a poner aquí encima de la mesa no no tengo como ponerlo para que lo puedan ver pero créanme que no no hay truco de magia y lo vamos a mirar ahora en un ratito y vas a ver lo que va a pasar pero es que no nos damos cuenta y es que por eso se nos escapa la vida porque decimos si me como un dulce todos los días pues no pasa nada pero es que no te estás comiendo un dulce te estás comiendo 30 dulces mínimo en un mes te estás comiendo 365 dulces en un año te estás comiendo cuantas toneladas de azúcar en 10 años ajá ves la historia es otra entonces queremos exaltar a lo grande queremos no es que yo quiero mi meta yo quiero trabajar tantas horas al día y quiero hacerlo así que funcione a hay momentos en los que no se puede hay momentos en los que bien sea porque estás con tus hijos o estás enferma o estás en un nuevo sitio estás en un ajuste por eso es que tenemos que ser amorosos con nosotros con nosotras mismas una cosa es ser amorosos pero otra es dejar de lado el hacer o sea estoy haciendo todo el tiempo estoy haciendo grande o estoy haciendo pequeño pero estoy haciendo no se me olvida la mente entonces mira mientras nosotras estábamos hablando mira todo lo que ha pasado ves y es eso es simplemente eso que nosotras seamos capaces de decir mi meta es por ejemplo voy a cuidar mi salud cuando la cuido la cuido ahorita ya no pero es que ahorita no porque es que ahorita estoy es en una llamada no ahorita estoy en una llamada pero también estoy sigo comprometida con mi meta no me salí no me puedo ir no puedo dejar que que nada me distraiga de mi meta y cómo nos distraemos tan fácil entonces no pero es que ahorita estoy en la llamada entonces me puedo tomar otra cosa o ahora me voy a me voy a consentir entonces me voy a consentir y hoy me voy a dar un helado hoy me voy a dar un helado porque es viernes mañana porque es sábado el domingo porque estoy con la familia el lunes para celebrar que tuve un buen fin de semana pero después cuando termino el mes digo no yo solamente me doy un helado de vez en cuando cuando me quiero consentir entonces por eso es importante que estemos pendientes de cómo funciona la mente porque muchas veces decimos yo casi nunca y cuando decimos casi nunca a mí me causa mucha gracia esa expresión porque casi nunca significa un montón de veces realmente traduce con mucha frecuencia pero decimos así porque si no nos sentimos mal pues entonces simplemente seguimos haciéndolo y no pasa nada preguntar algo adicional a lo que estaba ya preguntando me quedó claro de que pues a veces no vemos los detalles me encantó un dulce que estábamos fui a calentar una comida para comer como escuchar había un Reese's Pieces entonces dije fíjate el lobo el lobo te hizo ojos no 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 ahí tiene días pero cada vez que lo veo como es el que más me gusta I'm like you know de verdad debía esconder este dulce porque nomás me causa tentación pero lo dejo allí porque quiero decir no yo estoy más fuerte que la tentación pero eso me queda claro bueno no me queda claro pero vea como está entendiendo que los lo estoy asimilando de que los detalles de decir no pues que casi nunca como un helado solamente vez en cuando pero no lo vea captado de que si lo haces en vez en cuando en un mes te acabas de comer unas dos mil calorías más de lo que a lo mejor no te das cuenta pero ahora mi pregunta para ti es esto que tal estás haciendo algo constantemente todos los días pero lo que a mí me pasa no se le pasa a otra gente es de que yo me aburro por supuesto entonces digo si me queda muy claro no me gustan las cosas así grandes así rápido y así la adrenalina que pasa cuando obviamente la mente es lo que nos hace no de que decir no pues que es poquito a poquito a poquito poquito a poquito me causa aburrimiento like ya ok ¿cuánto tiempo duraste embarazada? más de nueve meses ¿y por qué tanto? porque tarda así de tiempo de producir a un bebé ok entonces mira el gran problema que tenemos otra vez vuelve a ser la mente aquí y aquí va aquí te voy a yo creo que voy a tener que regalarte uno de estos mira ya donde va todo lo que ha pasado el gran problema que tenemos nosotros ahorita es que estamos tan desconectados de nuestro ser porque vivimos en un mundo externo ¿y cuál es ese mundo externo? el mundo que nos está dando la tecnología creemos que por ser una sociedad tecnológica tenemos una ventaja enorme y sí pero también tenemos una desventaja increíble y es que estamos totalmente desconectados de los procesos entonces la comida está en dos minutos bien sea en el microondas o en el drive-thru ya estuvo ¿verdad? ¿verdad? ¿qué pasaba con nuestros abuelos? para nuestros abuelos la comida era todo un proceso entonces cuando tú le decías al abuelo mira es que tienes que empezar a educar a tus hijos de esta manera y enseñarles estos valores porque eso es lo que va a hacer que ellos como adultos tengan la capacidad de manejar una buena relación con su pareja con sus hijos entonces él lo entendía y lo podía manejar más fácil ¿qué nos pasa a nosotros? oh sí, sí muy bonito oh qué lindo el niño sí, sí, ya ya lo consentí como me dijeron tres veces al día qué lindo muy bonito ya está bello adiós pero no nos damos el tiempo de calidad fíjense que por eso hablamos tanto del tiempo de calidad ¿por qué necesitamos hablar del tiempo de calidad? el otro tiempo ¿cómo se llama? ¿alguien me quiere contar cómo se llama el otro tiempo? rara la pregunta ¿verdad? ¿qué se les ocurre? ¿qué les...? me ocurre tiempo desperdiciado I don't know tiempo de no presencia tiempo de no acompañar tiempo de no estar o sea estoy pero no te estoy prestando atención ¿no? ¿por qué? porque mi mente está ocupada con que estoy en la lista de los que nos vamos a ir a vivir a Marte que no somos sino 200 personas y ahorita va a haber turismo al espacio y entonces yo me voy para allá y ¿no? estamos pensando que nuestros procesos psicológicos y nuestros procesos naturales del cuerpo físico que esto no es no es digamos un idioma complejo para nadie los psicológicos son un poquito más más complicado lo físico no lo físico es este es tu cuerpo físico ¿verdad? no logras abdominales en un fin de semana sorry no hay hay un drive-thru para abdominales no hay una pastilla mágica que te la tomas y que ya bajaste dos tallas todo eso no es cierto ahora ¿qué es cierto? me van a decir pues te haces una cirugía y ya está te la haces en un día por la noche ya ya estuvo bajaste de peso sí tienes toda la razón pero te tengo una mala noticia que si después de la cirugía no cambias los hábitos y no entras en esa disciplina aburridora de la que habla mi amiga entonces no pasa nada vuelves y subes y me dirás pues vuelve y me opero y yo te diré y vuelves y subes entonces ¿cuánto tiempo te quieres quedar haciendo lo mismo? el problema grande es que pensamos que nosotros como seres humanos y como seres sensibles y como seres psicológicos y espirituales que somos nuestros procesos son como los procesos que nos está mostrando la tecnología y no es así entonces nos dicen conéctate a las ondas de no sé qué cosa para que tu cerebro esté centrado para que puedas mejorar en un fin de semana ya te sube el IQ y un montón de cosas tu inteligencia se activa al millón y decimos por supuesto ¿verdad? pero es que resulta que todavía no encontramos donde están los huequitos en la cabeza donde podamos poner los chips nosotros tenemos que hacer una tarea y una tarea que es un proceso entonces el primer paso en todo esto es si nos hacemos amigos de los procesos los procesos son aburridores solo en la medida en la que no les prestamos atención porque estamos acostumbrados a mirar las cosas desde la superficie entonces fíjense por ejemplo lo que pasa cuando abren una página en el internet quieren leer un artículo y entonces sale sale un un video sale por acá un aviso sale un muñequito sale sale el lobo por todo lado pero nosotros estamos acostumbrados a eso y queremos que nuestra vida sea así nosotros queremos yo me levanto y entonces voy a ir a hacer ejercicio pero entonces el vecino tiene que estar compitiendo conmigo para que yo sienta las venas y resulta que no hay nadie voy al gimnasio y no hay nadie entonces ¿qué hago? me devuelvo para la casa y no hago nada o sorpresa me doy cuenta que si hay alguien y que ese alguien que ahí soy yo y que voy a amanecer con más energía entonces voy a trabajar más así no haya nadie así nadie me mire así nadie se entere así no haya llevado mi teléfono para poner el post en las redes sociales y contarle a todo el mundo que trabaje dos horas que me empiece a bastar la comunicación conmigo mismo porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos que estamos esperando afuera todo el tiempo estamos esperando una retroalimentación afuera pero no podemos ver la posibilidad que tenemos de retroalimentación con nosotros mismos y no lo podemos ver porque nosotros no nos damos ese tiempo de calidad para poder mirarnos y poder conectar con nosotros mismos entonces la rutina es rutina en la medida en que pensamos que es lo mismo ¿cuál es cuál es una el antídoto para la rutina? esta sí es una 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 poción mágica que les voy a dar hoy y el antídoto para la rutina es la atención cuando uno presta atención las cosas no ocurren igual todo el tiempo aún esto tan sencillo no ocurre igual todo el tiempo si tú lo mueves un poquito para acá ahora en un rato miramos y van a ver cómo la figura que se forma sobre la arena es totalmente diferente qué aburridor si no me doy cuenta de ese detalle pero qué interesante porque me doy cuenta que la vida está llena de movimiento la vida está llena de actividad pero estamos solamente acostumbrados a ver el movimiento y la actividad en lo grande en todo lo que tiene mucha luz mucho color y realmente todo se mueve hasta las piedras se mueven y esto lo dice la ciencia no es no es no es un invento para distraernos la ciencia nos dice aún los átomos de las piedras están en movimiento pero qué pasa que la mente está demasiado agitada y no puede percibir aún si la mente del investigador que está trabajando en su microscopio que está tratando de ver ciertos movimientos está agitada pues no lo va a poder ver decir no aquí no está pasando nada adiós pasemos la página cuando cuando movimos esto al principio mira mira ya dónde vamos paloma mira cómo va tu meta de a poquito la vas logrando puede que te demores un poco pero la logras ahora no estoy sugiriendo que caminemos a paso de tortuga pero estoy sugiriendo que hagamos lo mejor posible por caminar lo más rápido pero que si no podemos caminar lo más rápido por lo menos no dejemos de caminar hay una película que muchos de ustedes ya ya me han oído hacer la referencia de ella que es la marcha de los pingüinos y es es una película que a muchas personas les parece aburridosísima y es una de las películas que he visto por lo menos cinco veces porque te enseña de una manera increíble o sea tú ves a los pingüinos imagínate tienes pies de pingüino brazos de pingüinos aletas realmente no no puedes volar ellos son más bien panzuditos y te dicen yo yo te doy el dato paloma se llama The March of the Penguin en inglés ahorita lo ponemos para todos entonces te dicen tienes que desplazarte en 60 millas para ir a desobar entonces cuando pongas tu huevito después te toca dejar allá al papá cuidando el huevo y devolverte por comida y volver a ir si le dicen eso a un ser humano no existiríamos los seres humanos ya nos hubiéramos extinguido como raza sin embargo el pingüino avanza caminando nadando de panzazo de lado solo en grupo pero no deja de avanzar entonces esa libertad que tenemos como seres humanos que es la de entretenernos y la imagínate en ese escenario que les acabo de mencionar alguien diciéndole al pingüino no pero que te vas a ir caminando espérate que estamos haciendo un tour mira nos vamos por el Mediterráneo nos la pasamos bien lindo y después de venida pasamos con el barco por allá en esas zonas frías para donde tú vas y el pingüino dice pues sí mejor verdad si me voy a demorar lo mismo perdió ese objetivo se fue para otra parte y probablemente el barco nunca va a pasar por donde él quería entonces la dificultad más grande que tenemos nosotros como seres humanos es el regalo más grande que es el regalo de distraernos o de elegir mantener nuestro amigo de verdad que sí una película que créanme mucha gente es más cuando estuvo en los cines había gente que se salía a mitad de la película decían no que aburrimiento ahora piensen cuántos momentos excitantes tenemos en nuestra vida y cuánto de nuestra vida es la rutina o lo que nosotros llamamos rutina y lo llamamos rutina simplemente porque no aprendemos a verlo con la frescura que tiene cada momento cuando miras a tu hijo tu hijo no tiene tres años tiene tres años y un día tiene tres años y cinco días tiene tres años y cuatro meses cuatro meses y un día y ese momento nunca se va a repetir es real cuántos años tenemos nosotras ahorita en este momento y mañana mañana ya no va a ser igual por eso tan interesante conectarnos con los ciclos de la naturaleza después de que terminemos me voy a mirar la salida de la luna en la playa porque es diferente cada vez y entonces tienes que esperar todo un mes cuando a veces está nublada no la puedes ver y dices wow te toca esperar un mes y cuántas veces ni nos enteramos pensamos que está ahí todo el tiempo la confundimos con una luz de la calle entonces conectarnos un poquito más con lo biológico con la naturaleza porque es que nosotros somos biológicos nosotros no somos electrónicos no todavía ok ok bueno no sé si alguien quiera decir algo antes de despedirnos sí una pregunta Alicia ¿cómo estás? muy bien gracias una pregunta como una comunicación con uno mismo ¿me puede dar un ejemplo o dos por favor? claro que sí uno dice bueno voy a preguntar sobre la comunicación con uno mismo ¿será que pregunto? ¿será que si es una buena pregunta? ¿o será que o será que es algo que de pronto dijeron al principio yo no estaba? ¿o será que es algo que todo el mundo sabe yo no sé? ese diálogo interno con nosotros mismas y no tanto el diálogo como la conclusión la conclusión después es es que yo siempre hago esto o es que yo siempre me equivoco o es que yo siempre digo las cosas mal o es que yo no sé cómo acercarme al otro todas las cosas que van pasando que eso es parte de lo que estamos hablando justamente con respecto a la mente nosotros tenemos constantemente nuestra mente activa nosotros no no podemos como no la hemos entrenado no tenemos una mente que sepa parar es decir en este momento no hay nada que solucionar no hay nada que pensar me voy a sentar me voy a relajar ¿verdad? nos pueden estar haciendo un masaje podemos estar en el sitio más espectacular y entonces estamos pensando en un montón de cosas que decimos ¿de dónde ha salido todo esto? ¿verdad? no recuerdo entonces es empezar a acostumbrarnos a escuchar qué es lo que nos estamos diciendo y cómo nos estamos tratando y muchas de las cosas que nos decimos a nosotros mismos tristemente a veces no nos atreveríamos a decírselas a otro casi no nos tratamos bien nosotras mismas entonces simplemente no nos tratamos bien pero no seríamos capaces de tratar a otro de esa manera ¿ok? sí gracias con gusto ok ok chicos pues quiero respetar su tiempo muchas gracias Olga por tanta buenísima información y bueno no sé si quieras compartir unos last thoughts bueno el pensamiento que les quiero compartir es simplemente el que estén muy pendientes de cuáles son esas metas que tienen cuáles son esos pensamientos que vienen todo el tiempo dónde está el lobo no se dejen no se dejen comer por el lobo no crean en que la rutina es rutina mírenla mírenla y van a descubrir que no es rutina la medida en que van trabajando en 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 el detalle de cada cosa tal vez yo les creo que a ti te conté Carla que cuando estaba a punto de empezar a florecer la orquídea le digo a mi madre madre mi orquídea ya está florecida y ella me dice sí pero pues realmente no tenía sino dos 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 ramitas ¿verdad? le digo es que yo ya fui miré y ahí así pequeñito verdecito ya se ve que hay bien entonces cuando prestamos atención lo que hacemos es ese dicho de que podemos empezar a bailar antes de que la música empiece se hace cierto cuando le prestamos atención a las cosas y en este momento ese compromiso con ustedes mismos empiecen a bailar alrededor de ese compromiso porque se van a dar cuenta que el final de este año va a ser completamente diferente si se mantienen en esta forma de pensamiento hasta terminar el año ok ok chicos ya ya supieron ya escucharon así que muchas gracias Olga yo sé que todo el mundo está súper agradecido de poder estar compartiendo este tiempo con cada uno de nosotros yo sé que tu tiempo es súper valioso y bueno bueno si alguien si alguien quiere ponerse como ese es mi hijo si alguien quiere hola sebastián si alguien quiere ponerse a encontrarse con Olga pueden encontrarla ok pueden ponerse de acuerdo pueden contactarla a través de facebook es Olga Lucía Toro y bueno pues ella siempre pone cosas bien bonitas unos pensamientos muy muy lindos especialmente en esta temporada de la luna llena así que si quieren quitarse mute y todo el mundo decir gracias y hasta luego gracias 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 Gracias.